Tengo que darle paso rápidamente a OBM Radio, es en Miami, y a Marcelo Bellota, quien es la persona encargada de la siguiente pregunta. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal colegas? Bueno, yo quería hacer una pregunta que creo que Willy ya la contestó, entonces la voy a reformular, porque yo le quería preguntar si en el contexto de pandemia se propició este proyecto en conjunto o bien estaba previsto desde antes. Entonces ahora, como él ya lo comentó, ya contó que nació aquí en medio de una reunión. Quiero saber si tienen previsto luego que pase este tiempo de poder presentarlo en público en gira. Por favor, ese es el deseo que nosotros tenemos de poder compartirlo en vivo con la gente. Queremos, porque no es lo mismo, ¿sabes? Obviamente se disfruta la música, pero poder compartir con la gente y contar la historia de las canciones ahí cuando uno está frente a la gente es otra cosa. Somos gregarios. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Mirar cuán bueno y delicioso es habitar todos los hermanos. Nosotros somos gregarios y nunca nos vamos a disfrutar la cosa tanto como cuando estamos juntos. Entonces es algo que está en nosotros y mucho más lo que somos la familia de la fe y definitivamente es algo. De hecho, esa canción de Mira lo que ha hecho Dios, si hay algo que mencionábamos mucho cuando estábamos grabando y que pensamos en esa canción. ¿Cómo va a sonar en vivo? Sí, exactamente. ¿Cómo sería en vivo cantarla con la gente? Sí, 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 es cierto. Exactamente, exactamente. Que de hecho es parte de la composición, no del todo, pero es parte de uno cuando se sienta a componer, uno trata de buscar elementos que sean fáciles para el oyente, para que se lo aprenda. No sé, más la música, más la banda. Entonces nos hace falta ese pequeño o gran detalle de poder conectarnos con la gente y bueno, y conectarlos con Dios a través de lo que tenemos. Claro. Gracias por la respuesta. A ustedes, bendiciones. Muy bien, gracias Marcelo Bellota y a OVM Radio de Miami.